Bueno, ahora estoy con las fotos de Daniel, luz natural. Bien, Dani, prolija la foto. Si la ves con una neblinita, eso es lo que se llama flare, y bueno, nada, se mete el sol o cualquier fuente de luz, lo dije en el primer video, de Aldana, y nada, te rebota dentro del lente y te produce este pequeño velo que se busca mucho en todo lo que es fotos de verano. Y la verdad que me gusta la foto, está muy buena. Las líneas convergen sobre ella, la cabeza te quedó sobre el cielo, queda perfectamente recortada. En fotografía color se entiende que no es deseable que el cielo te quede blanco, con lo cual muchas de estas fotos, que a veces no zafás, porque bueno, si está nublado te va a quedar blanco, está bueno pasarlas a blanco y negro, y ahí funcionan mucho mejor que en color, pero bueno, la foto está muy linda, muy prolija. Bien, bien también, me genera un poquito de intriga el brazo, y quiero ver qué pasa acá, sobre todo por esto, porque hay una prenda, ahí hay algo atado, y no sé qué es lo que está haciendo ella, si se está agarrando o no, pero de todos modos, más allá de eso que me pasa, el corte del antebrazo está perfecto. Entre el codo y muñeca podés cortar sin ningún tipo de problema. Y me gusta mucho la mirada, cómo está apoyada, la fuga de la vía del tren, muy linda, muy bien con la cámara que viene el trabajo. Esta, en esta te falta, a ver, cómo explicarlo, menos aire acá, sí, un poco más de perfil, y un poquito más de aire acá, porque la mirada no llega a ir al medio exacto, entonces se me fuga por el lado corto de la imagen. Es una cuestión de encuadre, más que nada, no tanto de encuadre, de posición de cámara, mirás, te corres un toque, y si girás un poquito para la izquierda, te queda, como la tomás más de perfil, te queda un poco más de margen para apretar acá, inclusive si cortaras no pasa nada, y te queda más aire de este lado, que es hacia donde va la mirada. Bien, esta está buenísima, impecable. Muy linda foto, muy espontánea, muy lindo retrato. ¿Querés que te marque algo? Aire acá, corte acá. ¿Sí? Encuadre. Recién estaba haciendo el video de Damiani, justamente marcaba lo mismo. Es como que tenés que tener un, como si pasaras una hojita a afeitar por acá, y decís, corto todo. ¿Qué estoy cortando? Acá no estoy cortando nada. Acá tampoco. Acá, sí, acá estoy cortando el codo. Listo, no, vamos para la izquierda. Es un toque, es muy fino, viste, a veces el trabajo. Y ante la duda, no, yo no lo hago, no me gusta, pero ante la duda, alejate y que te sobre un poco de aire. ¿Sí? Acá no, por supuesto, pero en los otros tres lados, y bueno, por lo menos la podés reencuadrar. Pero esta parte que falta no la podés recuperar. Bien, linda, espontánea. No sé si me gusta tanto, viste, esto en el primer plano es como medio pesado, porque es muy grueso y le ensancha mucho el brazo, con respecto a la proporción de la cabeza. Pero bueno, es una linda foto y está bien sacada. No tengo nada que decir acá, está prolija. Ella está muy buena. Y la usó ella para, te pegó acá la aguja, bueno, no pasa nada. La usó ella para agradecer su salud de cumpleaños. Muy linda, muy linda. Y importante que esté tapada la entrepierna, ya lo dije en otro video, pero muy importante en este tipo de fotos. Porque es una posición masculina. ¿Se acuerdan? Que yo la armé, les mostré, y bueno, nosotros los hombres nos sentamos así, con las piernas abiertas, los codos y las manos para adentro. Entonces hay que hacerlo cuando nos toca a una mujer, está perfecto hacerlo, pero bueno, hay que tener mucho miedo con eso. Flash. Acabo de ver unos problemas hoy. Nivel 2. El momento de que éstas cargan perfecto. Vamos a cargar todo. Flash. Ahora cargaron todo. No sé, muy raro lo que está pasando. Flash. Bueno, sí, este fue un poquito acá. La idea es que esta luz quede totalmente tapada por ella. ¿Sí? La luz de adelante está perfecta, pero la de atrás quedó, la vista se me va acá. Es imposible. Este es el spot más claro de la imagen y tengo que ver qué es este destello. Si la corres un poco para la derecha, desde nuestro punto de vista, tapás esa luz y te queda mucho más prolijo. ¿Ves que te sale la luz acá? Y acá no sale. Bueno, un poquito para la derecha. En realidad te mueves vos. Si no le querés correr a ella. Vos te mueves para la izquierda y ya queda la luz totalmente oculta atrás de la espalda. ¿Sí? La pose y la exposición, todo eso está bien, pero es muy llamativo este spot porque se te va el ojo ahí. Esta es muy linda. Esto es con el flash en la mano. ¿Sí? Un recurso que está bueno. Es luz directa. Esto no es luz suave. Fíjate que marcaba la sombra. Pero está muy bueno saber manejar un flash con la mano. ¿Sí? Saco la cámara a la derecha y la luz a la izquierda y listo. Le oriento y saco. ¿Sí? Queda muy bien. También, linda. Ni te preocupes por estas marquitas. Esto es totalmente natural. Se busca, además. Se vela un poco la imagen, pero no pasa nada. Y esto, que sería una silueta negra, te queda en una foto de alto impacto, ¿viste? Porque ves todo lo verde y la ves a ella iluminada y sin embargo no te das cuenta que es un flashazo, ¿viste? Y bueno, nada. Queda muy bien. Imposible hacer sin un flash. Lo mismo, pero me resulta mucho más dinámica la anterior. La luz es la misma. Todo es igual, pero esta es súper dinámica. ¿Sí? La pose es muy linda. ¿Ves? Hay muchas curvas, muchas diagonales y acá es como que está más estática, muy frontal y cuando sacás de abajo se ensancha la cadera porque fíjate dónde está el centro del objetivo, en la cadera. Entonces, esa parte es la que te queda más ensancha en la foto. Vamos con... está complicada la conexión, no sé si es la conexión o qué. No, 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 por favor, encima todo este tiempo muerto, ay, ay, creo que ahí cargaron, después tarda el video en subir, estas son tuyas, no, si, la línea de canciones favorita, si, perfecto. Me gusta, muy dinámica, muy levis esta foto, muy así, pum, salió así como está. En estas fotos que son, que están torcidas y que hay una expresión que se ve que no hay, que no está dirigida y tenés este, cortes que por ahí no sería correcto que esté cortado acá y que esté cortado el zapato, en estas fotos muy espontáneas se perdonan, y tiene mucho dinamismo esta imagen, lo único que nos ayuda mucho es la mirada de ella, pero, pero está muy bueno todo el resto, las manos así, perfectas, tapándole entre piernas, perfecto. Linda, más normal, más posada, más debug, si, a mí me gustan muchísimo estas fotos, si, como que tienen mucha actitud, mucho, no sé, estilo de vida, y esta es una foto como que le dijiste, bueno, bueno, ponete ahí a la chat y mira cámara, ¿se entiende? Entonces, la foto técnicamente está impecable, no tenés ningún tipo de problema, pero después lo que hay que empezar a trabajar es un poco, que, bueno, no es el sentido de este curso, obviamente, es un poco lo que yo digo siempre del guión, ¿no? Cuando hacemos viajes o un workshop o algo con una temática específica, yo por lo general me tomo, no sé, el tiempo suficiente como para pensar quién es mi personaje, y de ahí para atrás se dispara todo, en el sentido de decir, bueno, es este personaje, está ubicado en esta época, representa tal cosa, las poses que yo quiero son así, muy emocionales más que poses físicas, y el vestuario me lo imagino de esta forma, y, bueno, hay todo como siempre una pequeña investigación, y está bueno contar una historia porque cuando alguien se mete en una historia, puede recurrir más a lo que sería la actuación, lo que le salga, aunque no sea un actor, que a la pose de una fotografía de moda, ¿no? o de un book. Los books es como que el fotógrafo dice, ah, bueno, sí, ponete de perfil, ponete de frente, ponete de espalda, mirada, girada la cabeza, y trabaja mucho con el libro de la pose, mientras que, si vos trabajas desde el punto de vista de una historia, de una narración, bueno, suelen suceder cosas que son mucho más, este, más espontáneas y más ricas, ¿no? y de repente la técnica es la misma, obviamente. Bien, mismos comentarios, pero están impecables, la foto. Muy linda, muy bien encuadrada, todo bien. Estas son muy buenas, estas así me encantan, cuando pasan cosas raras, esas expresiones raras, ¿sí? que a veces uno tiene que decir, ¿qué cosa? para que se rían, no sé, generar esa expresión y estar muy atento para disparar cuando la expresión aparece, ¿no? es mucho más difícil, esta me encanta, me encanta. Ojo acá, ¿viste? Muy fino, de sobrespacio, pero me encanta igual la foto, preciosa, divina. ¿Verdad? La mirada para abajo, excelente foto. Muy linda. Muy bien también, muy prolijo, bien, Dani, ¿eh? con los encuadres. Esta está impecable, justito, justito, no cortaste ningún dedo, hay más aire para donde va la mirada, muy bien, muy linda, muy linda foto. Si no me llamo al cine, me lo mojo. ¿Qué sé yo? Bueno, no sé, está bueno, pero está muy frontal, me pasa lo mismo que la contraficada, ¿viste? Que se ensancha mucho la parte de abajo, o sea, si vos tomás esta distancia y tomás esta distancia o esta distancia, ¿sí? Es como que esta parte, que es justo lo que tiene que quedar más afinado, queda muy, muy, muy ancho, muy grueso. Trata siempre de evitar esta posición tan frontal a la cámara, que esté un poco más oblicua. Bueno, estas son las favoritas, pero bien, Dani, muy, muy prolijo el trabajo, me gustó. Se nota mucho cambio entre la primera sesión y la segunda, y eso, bueno, es una satisfacción. Muy linda. Gracias. Gracias. Gracias.